¿Qué es la tasa de donación en Córdoba? Nos acompañan el coordinador de trasplantes, el doctor Juan Carlos Robles, muy buenos días. Hola, buenos días. Y el director de la Filmoteca de Andalucía, Pablo García Casado, muy buenos días y bienvenidos a los dos a Córdoba TV. Muy bien. Bueno, es un placer teneros aquí y hablar un poco de ese cine, como decíamos en el corte, Pablo, se pone al servicio exclusivamente de la concienciación social. Bueno, el objetivo de la Filmoteca, con dependencia de la conservación y de patrimonio fílmico, como institución pública que es, pues nuestra vocación social en muchos ámbitos, pues la demostramos día a día. Y entonces tuvimos un poco la reunión de ideas de todos estos aspectos de que ellos se implican en la cultura y que la cultura se implique en la acción social, en este caso, por la donación de órganos. Nos presentaron la idea y nos lanzamos no solamente a ser un menú contenedor, sino además a ser partícipes, diseñadores, ricos diseñadores y organizadores también con ellos, porque creo que es lo que a nosotros nos vale estar con ellos de esta actividad que, por lo menos por las primeras sesiones, está siendo un verdadero éxito. Primer ciclo Cineforum sobre donación y trasplantes, que no es evidentemente nuevo para el Hospital Reina Sofía, que lleva haciendo campañas de este tipo, pues muchísimos años, sobre todo en los últimos años, pero también para la Filmoteca. No es ni muchísimo menos la primera vez que intenta, digamos, aportar ese granito de arena. Para nosotros, primero, ha sido un feliz encuentro. Hacemos muchas cosas. Hoy, por ejemplo, tenemos una película, como yo también, que habla del síndrome de Down. Evidentemente, el cine tiene un fin en sí mismo, no necesita estar en torno a algo, se vale por sí mismo, pero creemos que las películas pueden ser vistas como ellas mismas, y hemos, y realmente un ciclo para, simplemente para ver una película, pero también como una dimensión pública, social, que evidentemente, como institución pública que somos, nosotros también defendemos, ¿no? Y en ese sentido siempre vamos a estar ahí, ¿no? Y vamos a estar ahí con ellos y con quien quiera estar con nosotros. Es la eclosión o el fruto, después de muchos meses de coordinación y de un esfuerzo realizado por las dos instituciones, hemos dicho también colaboración, con la Universidad de Córdoba. ¿Cómo os ponéis en contacto, Juan Carlos? ¿Cómo lo hacéis y cómo lo lleváis a cabo, sobre todo, este trabajo conjunto? Bueno, el objetivo era, como bien ha comentado Pablo, pues ir concienciando cada vez un poquito más a la sociedad de todos los aspectos y hay que llegar a la sociedad y no bajar la guardia nunca, mantenerla siempre informada. Y por qué no a través de nuestra Filmoteca de Andalucía y a través de nuestra Universidad, tenemos un buen bien común, diría, en nuestra Filmoteca, de cómo llegar a la sociedad a través del cine, que es muy importante. Se eligieron unas películas que llevaban, en cierto modo, un contenido importante sobre lo que es la donación y la concienciación de la población. Y, bueno, pues todo fue cuajando poco a poco hasta llegar a la realidad en las semanas que estamos viviendo. Llevamos ya dos, hemos pasado dos películas y los objetivos yo creo que se van cumpliendo. Y, bueno, como cordia a dos, mi agradecimiento a la Filmoteca y a Pablo como director y a todas las personas que, lógicamente, han hecho posible de que este granito de harina, poco a poco vayamos haciendo esa gran montaña, esa gran montaña que, como yo digo, pues montaña de generosidad, de solidaridad y de que podamos ayudar a otras muchas personas que se encuentran necesitando ese tratamiento, ese órgano para poder seguir viviendo o iniciar una nueva vida, que es la donación, dando nuestros órganos, pues, cuando ya nos los necesitamos. Y ese granito de arena, pues, nuestra Filmoteca nos está ayudando también de forma importante. Precisamente habría esta sesión que, de hecho, se va a desarrollar cada jueves, entre mayo y junio, La flor de mi secreto. Nosotros hemos hablado de esta película en otras entrevistas en las que hemos abordado, en la cual hemos abordado, pues, la cuestión de los trasplantes, porque la película empieza ya tocando este tema y, además, lo toca desde una perspectiva que se podría hilar muy bien, precisamente, con la película que cierra el ciclo, que sería un cuento de Navidad, porque, precisamente, nos plantea, pues, ese cambio de mentalidad, ese paso que tenemos que dar para que los trasplantes, en la donación, pues, no entren cuestiones ideológicas y no discriminemos de ninguna forma. ¿Pensáis que esto ya, por suerte, ha cambiado o sigue siendo necesario trabajar en ello? Como le sucedía al personaje de Kitty Mamber, ¿no?, cuando decía, bueno, pero no se lo darán, por ejemplo, a un árabe, ¿no? Bueno, yo desconozco el tema, en el día a día, supongo que Juan Carlos tendrá algo más que decir. Sí que, al menos, la pregunta, ¿no?, que nosotros a veces planteamos cuando hacemos un fórum, que no deja de ser una actividad de debate en la que, posteriormente, a la película se habla y el público abiertamente cuenta lo que piensa, pues, evidentemente, la percepción del público que asiste a la Filmoteca es muy favorable, ¿no? Hay que tener en cuenta, además, que hay un grupo también, dentro de, que organiza también con nosotros, que organiza, como es el Centro de Profesores, que es muy importante, porque, lo largo de todos los años, las actividades formativas del fórum se hacen con el Centro de Profesores, que, para lo que ellos es una película, también es un curso de formación. Y tiene mucho interés porque esos profesores, cuando luego van al aula, cuando luego, al día siguiente van al aula, cuentan, o pueden desarrollar, digamos, pueden contar a sus alumnos, a gente que tiene 14, 15, 13 años, lo que han visto y en qué consiste la donación. Por tanto, creo que tiene, es decir, un efecto multiplicador para cambiar esta, digamos, estos fetiches que a veces tenemos con el cuerpo, ¿no?, cuando creemos que no nos van a apoderar o se nos van a quitar, cuando no, yo creo que tampoco nos, exactamente nos pertenece, ¿no? Digamos, el cuerpo es una cosa transitoria y si podemos darlo a otro para que, digamos, que pueda sobrevivir, pues, yo creo que, y no nos hace falta a nosotros, pues, evidentemente, no creo que... Nosotros en vida nos sentiremos más vivos, seguro, ¿no? Yo creo que esa es la idea, ¿no? Y desde ahí hay que trabajar. Pablo hacía referencia a ese fórum Filmoteca, ¿verdad?, que lleva funcionando desde el año 2008, con la colaboración también del Centro del Profesorado, precisamente nos visitaban el viernes para hablar de cantalenguas, una actividad también muy edificante referida a la motivación en los idiomas. Vemos que, bueno, el ámbito docente es muy, muy amplio, ¿verdad?, y no se parapeta simplemente en lo que es la educación, sino que se puede expandir muchísimo. Lo cierto es que, cuando hablamos de trasplantes, otra vez que nos visitó el doctor Robles, solo lo podíamos hacer en términos muy positivos, ¿verdad?, porque 2011 se cerraba con unas cifras maravillosas, se aumentaba en un 50% la donación con respecto al año anterior y, además, bueno, de las intervenciones que se hacen en Andalucía, pues una de cuatro es en Córdoba, o sea que estamos en un sitio magnífico, privilegiado, pero aún así, a pesar de esas cifras, de que aumenta también la donación por parte de personas vivas, que esto también es muy interesante, muy importante, que aumenta la esperanza de vida, que aumenta incluso a pesar de que descienden los accidentes de tráfico, lo cual es todavía más significativo, que da muchísimo camino por recorrer, ¿no?, y por eso también venimos muy bien pertrechados por toda la campaña publicitaria, ¿verdad?, de cara a las donaciones que nuestros compañeros han podido y que nos van a mostrar ahora, porque es facilísimo que seamos donantes, ¿verdad?, ¿cuál es el procedimiento que tenemos que seguir antes de que se nos olvide? Pues tan fácil como comunicar a la familia y a nuestros seres queridos nuestro deseo de edad, de que cuando fallezcamos ellos van a ser nuestra voz y deben transmitir nuestro deseo, papá, mamá, hijo, hija, o amigo, amiga, si cuando no olvide es que cuando yo fallezca quiero que mis órganos puedan servir y ayudar a otras personas y dar vida a esas personas que le necesitan, tan fácil como eso, no necesitamos prácticamente más nada, con eso es suficiente, si además queremos tener nuestro carnet de donantes, bueno, pues como llamamos las coordinaciones autonómicas, salud responde y solicitamos nuestra tarjeta, y en el caso de que, bueno, mínimamente nos queda la duda de que a lo mejor nuestros seres queridos no van a cumplir nuestro deseo de edad, bueno, me queda la duda, a lo mejor voy a fallecer y no confío claramente si se va a cumplir mi deseo, pues entonces tendríamos que hacer lo que se llama el testamento de voluntades vitales anticipadas, que ahí se refleja nuestro deseo y va a ser el documento, nuestro testamento final cuando fallezcamos, pero con el primer punto es suficiente, comunicando nuestro deseo a nuestros seres queridos es más que suficiente, puesto que ellos van a, no deben decidir por nosotros, sino transmitir nuestro deseo cuando ya no podamos transmitirlo porque hemos fallecido. La próxima cita que tiene, bueno, el 17 de mayo, ¿verdad? La película del año 81 de la ya fallecida Pilar Miró, Gary Cooper, que estás en los cielos, yo quería preguntaros, pues bueno, ¿por qué se elige esta película y qué le aporta al ciclo? Bueno, hay un aspecto primero que se aborda de alguna manera lateralmente todo el tema, pero también es recuperar un cine del principio de los 80, ¿no?, que empezó a abordar estas cuestiones de estas fronteras morales, ¿no?, cuando quizá no estaba tan, si ahora hay un movimiento más favorable a tratar, donde la dimensión social del propio cine no estaba tan marcada hacia ese terreno, y bueno, recuperar una buena película, que creo que quizá pasó un poco más desapercibida, y que yo creo que es interesante revisar. Ya saben ustedes que nosotros nos dedicamos a la actualidad, hacemos la difusión de la cultura cinematográfica, pero nos interesan también las miradas retrospectivas, ¿no? Y en esa mirada retrospectiva, me voy a mirar a una directora que hay que, de alguna manera, recuperar, por muchos motivos, pero de luego como una pionera. Como una pionera, y además este guión lo escribe tras una intervención cardiovascular, o sea que a ella, en un sentido vital, digamos, también la localiza en un punto fundamental de su vida, ¿no?, en este contexto de la donación y el trasplante, ¿no? Sí, de alguna manera, digamos, toda esa dimensión siempre le es cercana, ¿no? Aunque no tiene por qué serlo, ¿no? Evidentemente la vivencia individual ayuda, ¿no? Claro, siempre va a aportar algo, pero no tiene por qué ser, evidentemente, axial, ¿no?, para la película. Exactamente, digamos que la directora se apropia de esa historia, aunque no la viva en primera persona, y lo más importante es que la cuenta, ¿no? Y la última película de la que vamos a hablar, que sería la penúltima en el ciclo, Lo mejor de mí, me interesa mucho resaltarla porque precisamente, pues, plantea una cuestión que hemos dicho antes, ¿no? Nos alegramos muchísimo de que esté incrementándose tanto el número de donaciones en vida, ¿no? Porque ya sabemos lo importantísimo que es el tiempo en este caso, y lo que cambia la historia y la película, y nunca mejor dicho, cuando hablamos de una persona que puede dar algo de sí misma, a pesar de hallarse, pues, a lo mejor, a mitad o casi en la primera mitad de su vida, ¿no? Y en esta película, precisamente, se plantea esto, ¿no? Cómo una persona puede incluso donar a su pareja, pues, movida por esa necesidad de ayudarle, a pesar de que la pareja no es ni siquiera muy proclive o ni siquiera está muy de acuerdo con esto. ¿Era esta la pretensión que se tenía al proyectar esta película? Bueno, yo creo que por ahí va el tema que quizás sea la película más que puede generar, digamos, un discurso más polémico, ¿no? Porque, bueno, puede haber otro tipo de... Nos invita a reflexionar, ¿no? Claro, porque ya no estamos hablando de... Ya hay algo que se pierde, ¿no? Que se pierde en vida, ¿no? Claro. Por tanto, creo que va a ser el día más complejo de... De enfocar, ¿no? De enfocar, porque... Yo creo que lo importante de todo esto es la concienciación de la sociedad de todos los ámbitos, y en este caso desde el cine y ya no solamente la donación de cadáveres cuando fallecemos, es decir, bueno, pues, muero, mis órganos no sirven para nada, se van a destruir, hay personas que lo necesitan, sino el otro aspecto que es una de las películas, es decir, la donación en vivo, es decir, como personas, al igual que donamos, somos capaces de donar sangre cuando hay otras personas que lo necesitan o de forma rutinaria, porque nuestros hospitales lo necesitan a diario para realizar las intervenciones quirúrgicas, también podemos dar vida estando vivos. Podemos donar un riñón a una persona específica con nombre y apellido, de acuerdo a nuestra legislación vigente, o incluso alguna de las películas, bueno, pues, podemos donar incluso parte de nuestro hígado a otra persona en vida. Es decir, que en cuanto a eso, podemos decir que vivimos en un país privilegiado, tenemos un sistema nacional que funciona perfectamente, con sus connotaciones de cada una de nuestras autonomías, pero con un bien común, que es la donación y el trasplante, para toda la población y que lo necesita. Tenemos una ley del año 79, unos profesionales estupendos y una sociedad cada día más informada, más informada y, en este caso, por el motivo por el que estamos aquí, pues, el foro que se ha realizado en Córdoba de películas, para que todas ellas tienen, diríamos, esa connotación, para que a la población le vaya llegando el espectador, dice, bueno, pues, cuando se proyecta la primera película, ha hablado de mi sentido, dice, bueno, ¿cómo impacta esa información que tiene Pedro Almodóvar? Es que, bueno, como ajeno a, lógicamente, como un médico, pues, no tengo el conocimiento sobre los directores, pero impacta. Y dice, bueno, y una de mis preguntas fue, cuando hicimos el comentario, es, ¿cómo maneja perfectamente todo lo que es la donación y el trasplante en su película? Es una cosa que te impacta al profesional que está implicado día a día y que vive esa situación de entrevista familiar, de trasplante, de tristeza, de alegría, y ves como un directo de cine, perfectamente informado, es capaz de llevar eso, la verdad, la realidad, con toda la transparencia, con toda la claridad, a toda la población. Es decir, son cosas desde, como coordinador de trasplantes, como médico, en cierto modo, es un poco separado de lo que es el contexto del cine y poco conocedor también de, te impacta y es de agradecer. Es decir, que una persona muy bien informada y no solamente Pedro, sino, pues, lógicamente, todos los directores que son capaces de llevar esa sinceridad, esa transparencia, esa claridad de todo lo que es el proceso de donación y trasplante. Hacerlo claro, transparente y una cosa que debe ser, diríamos, pues, formar parte de nuestra vida. ¿Yo soy donante? Pues sí, soy donante, porque hace ya mucho tiempo. Y es un tema que deberíamos tener, pues, yo creo que todo el español es claro, clarísimo, y ese es, bueno, pues, el objetivo y la sociedad cada día se va a dar cuenta un poco más de que está bien informada. Y el acto de María Galeano, pues, María es una persona, si recordáis, una película que hizo la Coordinación Autonómica y la Consejería Nuestra de Andalucía para promocionar la donación. Y ella tiene un esquema en el cual dice, bueno, y para ser donante, ¿qué hay que hacer? Y en ese momento sale María Galeano con su tarjeta. Pues tan fácil como comunicar nuestro deseo a nuestros seres queridos. Punto. Si queremos tener nuestra tarjeta, a la Coordinación Autonómica o a Salud Responde. Punto y final. Se dan mensajes claros, transparentes, y la población lo entiende. Entonces, pues, yo como coordinador de trasplantes, mi agradecimiento siempre, porque nuestro objetivo es informar a la sociedad y llegar. Y quién mejor llega que, a lo mejor, otras personas que no están implicadas directamente en el proceso de donación y trasplantes, como Pedro Almodóvar, como Pablo en el reconocimiento, o toda la Filmoteca, o vosotros como periodistas, ¿quién? Efectivamente, sobre todo teniendo en cuenta que el propio complejo sanitario sigue formándose, de hecho, más o menos a estas alturas debe estar acabando ese tercer curso de donación y trasplante de órganos. Desde tu propia, la propia coordinación de trasplantes empezaba a mediados de abril. Son más de 40 profesionales los que quieren seguir perfilando esos conocimientos para que los éxitos del año pasado sean superados por los de este, ¿no? Porque el año pasado abríamos el periódico y casi cada día nos encontrábamos con noticias que nos invitaban a la alegría, ¿no? Incluso ver cómo una misma persona podía salvar muchísimas vidas, ¿no? Así es. Bueno, ha finalizado el curso, ha finalizado hace ya unos días. Hace ya unos días. Y igual que ahora se va a poner en marcha este próximo jueves, hay un curso aquí de formación a los profesionales para la hora de comunicar situaciones críticas y malas noticias, que es un curso igual que el que puso Pedro Almodóvar en la primera película. Sí, esa misma dinámica. Esa misma dinámica se realizará en los próximos días aquí en Córdoba para la formación de todos los profesionales y se llevará a cabo por nuestra Organización Nacional de Trasplantes. Esa dinámica que interpretaban Nancho Nuevo y Jordi Moyá también, ¿verdad? Con sus momentos en los que hacía muy bien de actores que no son actores, ¿no? Sí, sí. Estupendamente. Ahí se tenían que quitar la cara de actores y ser malos actores. Ser muy malos actores. Y la verdad es que hacían muy bien de malos actores. Es que eso es muy difícil, ¿eh? El que es buen actor es como, por ejemplo, Moyá, que es un grandísimo actor. Hacer de mal actor le cuesta, parece que le va a costar, pero no lo hace. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que Kitty Mambé es la única que, como tiene esa fuerza arrebatadora que tiene, hasta que no termina el vídeo, esa improvisación que estamos haciendo, no dice, no, no, ella también está interpretando. Bueno, hemos dicho que es el primer ciclo, la primera entrega. Entendemos que esta alianza, que este proyecto, pues quiere ir más allá, ¿no? Al menos tiene la vocación de repetirse. Hombre, yo, nosotros nos encantados, aunque pongamos las películas. Igual. Y seguro que se puede... No, pero buscaremos, buscaremos otras. Seguro que puede haber más. Claro, yo creo que sí. Y buscaremos otros recursos y daremos paso en este sentido, ¿no? Otras cosas porque yo creo que la aceptación por parte de la universidad y del centro profesor ha sido muy grande. Ellos lo han incorporado como algo suyo y ellos también son conscientes de que la dimensión que tiene el cine, digamos, en la vida civil, ¿no? Es muy grande, ¿no? Hay mucha manera de ver una película, ¿no? Que puedes ver con menos entretenimiento, ¿no? Pero también puedes mirarla con otro ojo, ¿no? Nosotros queremos que esa mirada múltiple, pues, podamos seguir manteniéndola, ¿no? Ya no solamente en este tema, sino en otros muchos que nosotros nos implicamos y queremos seguir haciéndolo. Nosotros no somos institución pública porque sí, nosotros lo somos para algo, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir, se lo digo muchas veces a la gente que está en educación, ¿no? Si hay una ley de educación de Andalucía que nos implica toda institución pública, aunque nosotros no seamos un colegio, nosotros también somos un centro público y no tenemos... ...para consumir valores, ¿no? Y, por lo mismo, en cualquier otro... Supongo que para habrá una ley marco donde todas las instituciones públicas están orientadas a la salud pública y, por tanto, no hacemos nada que sea una gratuidad por parte nuestra. Si lo hacéis vosotros, pues, no sois una institución privada, una comunicación, pero es que nosotros, como institución pública, estamos obligados, ¿no? Y así tenemos que sentirlo, no como algo que hacemos por gratitud, sino porque es nuestra obligación. Y esto da resultados porque no solo suben las donaciones de órganos, sino hace muy poco conocíamos el dato de abril en cuanto a donaciones sanguíneas, 176 bolsas más que en el mismo mes el año pasado. Yo creo que está sirviendo, que está dando fruto, no solo este hablar de los trasplantes y la donación a través del cine, también lo habéis hecho desde Reina Sofía a través de la literatura, ¿verdad? Con esas antologías como Tintas para la Vida, con esos concursos de poesía. Y yo creo que, bueno, todas las redes que podamos tender, de hecho, hace muy poquito conocíamos esa propuesta de Facebook, que no sé qué os parecerá, según la cual, pues, los donantes pueden contar su experiencia, ¿no? Y de esta manera animar a las demás personas, en las redes sociales además, que se mueve gente muy joven, para que continúe, ¿no? Que generacionalmente no digamos que la gente joven no se implica, sino que siga existiendo esta asimilación entre donación y conciencia y, bueno, una mejor juventud y una mejor sociedad, ¿no? No sé si os parece bien el enfoque que ha hecho Facebook de esta cuestión. Yo creo que lo importante es que se hable de la donación, que sea una palabra cotidiana. Cotidiana y que la normalicemos, ¿no? Que le perdamos un poco el respeto, ¿no? Que se le pierda el miedo y que, bueno, pues, que todos tengamos claro que si algún día fallecemos podemos ayudar a otras personas, que forme parte de nuestro lenguaje diario de donación, pero no como tristeza, sino como alegría. La alegría de que algún día todos vamos a fallecer y podemos, nuestro fallecimiento puede dar lugar a vida y alegría en otras personas. Transmitirla así con alegría, con generosidad, pero sí, yo soy donante y mantenernos, y así lo en voz alta. Que yo quiero ser donante y no quiero que mi órgano muera conmigo cuando fallezca. Es que yo creo que la propia naturaleza del ser humano debe estar eso, ¿no? Además, el tener la satisfacción en vida de, como decíamos al principio, nos sentimos un poquito más vivos, un poquito más personas, ¿no? De que podemos ayudar teniendo en cuenta que además a nosotros, pues, es que no nos cuesta absolutamente nada, ¿no? Sino todo lo contrario, nos da mucho más de lo que nos quita. Exactamente, eso sería nuestro deseo. Bueno, pues entonces, a mí solo me queda, aparte de agradeceros vuestra visita y daros la enhorabuena por el grandísimo recibimiento, la gran acogida que está teniendo el desarrollo de este primer ciclo Cineforum, que hiciéramos la invitación a la próxima cita que tenemos en la Filmoteca de Andalucía. Bueno, la película va a ser de Gary Cooper, que está en los cielos, vamos a tener a dos pilares, una Pilar Miró, que va a ser la directora, aunque no está con nosotros, y vamos a tener también a Pilar Tábora, que también se ha ofrecido generosamente, como ocurre casi siempre en todo lo que cualquier institución le pide, la verdad que a una mujer que está para todo, y vamos a tener esas dos pilares en la Filmoteca, y bueno, creo que luego va a haber un buen tono, porque creo que la película se va a prestar a todo ello. Sí, además, el jueves a las 7. El jueves a las 7 tenemos esa cita, no solo con el cine de Pilar Miró, y con esa invitación a la conciencia y a reflexionar un poquito más, ¿verdad?, y a disfrutar del buen cine, como siempre, eso está garantizado en la Filmoteca. Muchísimas gracias a Juan Carlos Robles, doctor y coordinador de trasplantes del Hospital Universitario Reina Sofía, y a Pablo García Casado, director de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba. Muchas gracias, como digo, y bueno, os esperamos para cuando queráis, cuando tengáis otro nuevo plan conjunto, porque nos encanta cuando vais de la mano, nos encantáis por separado, y es un auténtico honor ver que trabajáis de la mano y que estáis aquí en Córdoba TV para contarlo. Somos muchos los que estamos de la mano. Son muchas manos y muchas caras invisibles, ¿verdad? Claro que sí. Y es un trabajo muy silencioso. Y eso es bueno. Muy bien, eso es lo mejor. Bueno, pues muchísimas gracias por representarles a ellos y hasta muy pronto. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.